Con razón, sentía que me rascaban los huevos. No mames, el papá de las tortugas ninja, güey, lo andaban buscando. Juguitos, ¿qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo las mejores ratas que rascan huevos de la galaxia, espero que las disfruten. Y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. El Ruedas Mágicas intentó darse a la fuga, pero se cayó de la silla. Cae por quinta vez el Ruedas Mágicas ladrón de autopartes en Benito Juárez. No, señor, ya no anden mal los pasos. ¡A la madre! El vato de las tortillas a las doce del mediodía. Güey, mis respetos, la verdad. Está rifando como los grandes. Lloviendo como la doña de los mangos se rasca la cola con el cuchillo. Ojito, doña E, no se vaya a hacer otra rajada. Y te vas a quedar queriendo chiquitita. ¡Sí! Todos aquellos que afirman que el bicho norteño grupero no existe. Aquí está la prueba infalible. ¿Qué ratón marcó tu infancia? Salinas de Gortari. Yo estaba en la escuela. Bueno, en la primaria cuando todavía se hablaba del pinche este loco. ¿Cómo se llama? El chupacabras, güey. A los morritos sí nos daba miedo, la verdad. ¡Mi psicóloga! El estetoscroto no existe. El estetoscroto. Imagínate escuchar los latidos con los huevos, güey. La salchicha del Oxxo después de la vuelta. Número 1.567.887. Ah, pero qué rico saben los vikingos del Oxxo, güey. Más cuando hay promo del hot dog, una coca y unos rufles. Comero rico, padrino. A la otra póngame un reto más difícil. Sí, esto está muy fácil, güey. La neta. Pregunta seria. ¿Qué es lo primero que le miras a un militar? Que no traiga tenis. La neta, padrino. ¡Inventa en tipos de tela! ¡Comienzo yo! ¡Tela doy! Y completita, ¿eh? Sin dudarla. ¡Busco novia de 18 años! ¡Pechugona! No mames, morro. Primero acaba el prepri, güey. El kinder. No te podemos pagar los brackets, pero te vamos a sacar el último iPhone a 48 meses. Pues mucha cámara, ¿no? Pero no vas a poder sonreír, mijito. ¡Tomo un sorbo de café! El popó en mi cola. No, pues ya se asoma, güey. Es momento. Yo después de mis dos primeras lagartijas. ¿Me puedes devolver lo de la inscripción? Güey, sí soy. No hay más ganas de seguir en el jale Silvia Pinal que yo. No mames, sí, güey. Comediante hace una broma sobre el gobierno corrupto. ¡El gobierno! ¡Ja, ja, ja! Lo desaparece. Pues lo dirán de mame, pero sí. ¿Solo 5 centímetros? ¡Solo eso puedo ofrecerte! ¿Me vas a atravesar, perro? La pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. ¿Mejor, peor o poca diferencia? Llega un momento en el que te rindes y dices, pues ya con este. ¡Papá! Que no soy yo de montar polémicas, pero ver a hombres explicando a mujeres cómo es la regla es como ver a mujeres explicando a hombres cómo es aparcar un coche correctamente. A dormir al sofá. No, hijo mío, y te salió barato, güey Vamos a ver si tu pareja te es infiel Hazle la prueba de la milanesa ¿Cuál es esa prueba? Cuando llega le echas pan molido en el pistache Y si se le queda pegado, viene de echar pata Imagínate a tu rucaleta echándote pan molido, güey Ni que fueran milanesas, mija Yo no quiero hijos, criarlos es muy difícil Mejor adopto un perrito El adoptado, no, mames, literal, qué cagadero El maestro, te voy a poner seis, pero reflexiona que debiste esforzarte más Dios, ni lo voy a volver a ver en mi vida, profe ¿Para qué le miento? Nadie, toda la sangre de mi cuerpo en la mañana ¿Qué onda? ¿Qué hacemos hoy? Usámonos ALB en corto, güey Y si eres adolescente, pues más Atrapado, no, el perrito, güey Te olvido preguntar muchas cosas, gracias Pues si es tu chamba, mijo, no mames Ya me convertí en mi propia mamá porque cuando soy en la calle y se me antoja una hamburguesa Me digo, en la casa hay frijoles Ni pedo, güey La economía está difícil Como me educaron, como le salí Echenle agua bendita al niño, güey, no más ¿Aquí no trabaja nadie o qué? El michi ya va por su pollito, güey Las conversaciones nocturnas tienen un impacto diferente en esta silla Sí, voy ahí al aire libre y cuando hace calorcito con una coca, güey Hola, ¿eres furra? Yo estuve en un psiquiátrico por ser furro Me creía lobo, ya sea de todo lo que hacen ellos Dormía afuera, comía basura, animales Y ahorita ya no hago nada de eso, estoy en terapia A veces aullo de noche a la luna Seas mamón, hijo Pónganse para la foto, yo en corto Dios, te pedí un desayuno, no un pato a la orange Está tan dulce el gancito que cuando le das un trago al refresco no te sabe a nada Las chavas tipo, ay no, lo que hizo Nodal está mal porque pone el screenshot También las chavas, abro hilo de cómo mi ex me engañó con capturas y todo Les gusta exhibir, pero no les gusta que las exhiban, así son, güey Hola, ¿te gustaría salir conmigo? Ni de pedo No te creas, tontito Cómo enamorar a una chica de Monterrey Güey, qué feo que no tengan agua La mochila del güey que siempre te pide papel y lápiz y que le pases la tarea y que le pases el trabajo y que le des de tu agua y quieren todo, a mí no mamen Yo bañándome en el camión porque se me hizo tarde y el profe te cierra la puerta Pues creo que la mayoría de choferes lo hacen Cuando tienes más de 30 y te vas a un festival de música Es que si son unas madrizas Güey, creo que tú eres la persona correcta para ver esto Estaba comiendo chicharrón y mira, salió en forma de México Fue hermoso, sabía patria Seas mamón y ponte a comer, hijo Un poco más de calzón para que me obedezca en todo el perro Qué asco, güey No quiero tener hijos para no estresarme, mi perro Ah, pues mejor esto a que se te cague en el carro, ¿no? Como el otro Cuando me estoy riendo bien duro y hago como marrano No, pues a ver, presta para un pozole, ¿no? Un romano llega al bar, levanta dos dedos y dice Cinco cervezas, por favor Contexto El contexto es la primaria, carna Güey, a ver, una pregunta en buen pedo, güey ¿Para qué chingados nos enseñan los números romanos en la primaria? Que mi esposo no sepa que... Que tomaba mucho y un día llegó bien borracho y le puse un globito Y cuando se despertó le hice un escándalo porque traía un globito puesto Que de seguro se había ido con una chica Y me juró de rodillas que nunca me había sido infiel Y para perdonarlo le dije que dejara de tomar Solo así cambió Hasta ahora no sabe que se lo puso yo Vámonos Esta es la maldad, güey Encarnada La malicia Mujer resfriada Hombre resfriado Sí, las morras andan bien enteras, güey Así era un Te invito a mi casa en 2009 Ah, aquí ya luego te invitan a ver el Netflix Y luego, luego echar pasión, güey Están mal Yo cansada de las situaciones que no me matan Pero me hacen más fuerte Ya no quiero más fuerzas Diosito, por favor Consíguete otro guerrero El bebé de Rihanna Aún procesando que su mamá es la mismísima Rihanna Ah, pues es la cara de tranquilidad de un niño Que sabe que nunca se va a tener que parar A las 4 de la mañana Para alcanzar el camión Belinda y su mamá Si Nodal no se hubiera puesto mamón El profesor de música El conserje de la escuela El conserje le cae bien a todos, güey ¿Por qué? Ya no encajo con la chaviza Fuman en USB Toman en licuadoras Bailan en las fiestas Como los de High School Musical Ya son otros tiempos Unos grafitillos Les quedó perrón, eh Yo en la peda creyendo que la canción que puse es la mejor Pero nadie la pela y la quitan en los 20 segundos Cuando ponen a la antigüita, güey Cuando organizas algo y tu amix te cancela Juguitos, esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video estaría súper cool Que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrita o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube termine una notificación cada que saque un nuevo video Hasta luego, Kami fuera ¡Suscrita! 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 ¡Gracias!